Wesley, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Nada, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, has jugado la novedad a Mb3 que te envié por ebay, perfecto, has doblado peones en NF6 como te comenté que tenías que hacer, has jugado bloqueando los peones doblados, has atacado luego el aislado de H para materializar la ventaja, has sacrificado calidad, bueno, has seguido mis consejos al pie de la letra, oye, que un tanto por ciento importante del mérito de esta victoria es tuyo, ¿eh? También te lo digo. Eh, Luisón, soy Luisón. Masterclass de Wesley Shaw, con una partida tan rica estratégicamente que nos va a permitir hablar de muchos temas importantes, a nivel teórico incluso diría que con esta línea donde las negras plantean el gambito de dama jugando a6 muy pronto, son líneas bastante, bastante modernas, eh, que, bueno, que prácticamente obligan a que el blanco cambie, por supuesto que el negro amenaza en muchos casos, cambiar en c4 y defender con b5 gracias a ese a6, y lo que quiere provocar, bueno, es jugar posiciones donde el alfil va a estar primero en e6, después pondrá el caballo en d7, y luego seguirá posiciones normales del gambito de dama, dependiendo de cómo juegue en la blanca, y dependiendo de las preferencias de las negras, pueden incluso jugar el alfil por d6 en lugar de por e7, vaya, estamos ante un nuevo planteamiento en el gambito de dama, bueno, nuevo no de esta partida, pero sí de los últimos tiempos, y la idea que ha planteado, aquí lo vemos, este alfil e6, e3, caballo d7, mientras que las blancas, bueno, están jugando, realizando una configuración normal del gambito de dama variante del cambio, pero este dama b3, novedad teórica en realidad, es una jugada que no se había hecho hasta ahora, y tiene sentido tratar de aprovechar que el alfil no está en c8 defendiendo el peón de b7, eso ocurre en muchas líneas del gambito de dama, claro, aquí b5, que es una jugada que seguramente es posible, se encuentra con que, bueno, deja una debilidad en c6, y habría que ver hasta qué punto le puede dar tiempo al blanco de atacar esa debilidad. Es cierto que he visto algunas partidas de este tipo, donde ya estaba jugado b4, quiero decir, en esta misma línea, aparte de que, por supuesto, la idea es una idea temática en el ataque de minoría, pero donde las blancas han jugado b4 para hacer un ataque de minoría, en esta misma línea con el alfil en e6, y el negro juega b5, instala un caballo en c4, y es una idea interesante, pero aquí, cuando todavía el blanco no tiene el peón en b4, instalar un caballo en c4 para tratar de contrarrestar el ataque por la columna c no funciona tan bien, porque el blanco puede tener b3 para expulsar a la pieza en cualquier momento, así que el negro tendría que considerar muy bien si dejar esa debilidad. Parece bastante razonable la opción del negro, aunque esto Wesley Shaw es lo que quería jugar, ha cambiado dama, el caballo tiene que retomar, y ahora el caballo de f6 solo está defendido por el peón de g7, así que se produce este cambio que deja débil, una vez que se han cambiado las damas en este tipo de posiciones, el blanco espera, bueno, crear ciertos problemas contra esa estructura de peones. Hay algunas líneas en el gambito de dama, en el gambito de dama normal, en la variante del cambio, donde las negras pueden jugar así, con c6, e3 y alfil f5 en este momento, y aquí las blancas tienen estas ideas con dama f3 atacando el alfil, normalmente se juega así, y aquí se llega a este tipo de posiciones, que guarda bastantes puntos en común con lo que hemos visto en la partida, la que se ha llegado, bueno, con este dama b3, dama b6, y se ha llegado finalmente a esta estructura, pero tiene muchos puntos en común con la línea teórica que acabo de mencionar, el blanco juega caballo h4, importante. El negro ha debilitado la estructura de peones en el flanco de rey, tiene peones doblados en la columna f y peón aislado en la columna h. Es muy importante entender que cuando nuestro rival tiene esas debilidades estructurales, no solo afectan a los propios peones que puedan ser atacados en determinado momento, sino que hay una serie de casillas como f5, como h5, como h6, que podrían ser aprovechadas por las piezas blancas, podrían ser ocupadas por las piezas blancas, y de hecho, como vamos a ver, tras a5 y enroque largo de las blancas, el blanco Wesley So va a dirigir sus piezas a las casillas f5 y h5, casillas débiles, casillas de bloqueo de los peones débiles, y casillas que a las negras les cuesta mucho trabajo defender. Lo primero que hace, por lo tanto, es caballo e2, no solo porque el negro haya jugado alfil b4 y pueda pensar en cambiar, sino porque Wesley So tiene claro que este caballo en g3 puede servir tanto para venir a f5 como para más bien venir a h5. f5 ya está muy bien controlada por el caballo de h4 y por el alfil, pero el caballo puede venir por g3 o por f4 a la casilla h5, de hecho, lo vamos a ver porque es así como se juega por f4 en este momento. El negro no, bueno, ha intentado activarse, pero observamos que ha entrado, el negro ha entrado con dos piezas en la posición del blanco, pero no está amenazando nada, son piezas que no tienen realmente puntos que atacar en esa posición, así que Wesley So puede estar tranquilo, bueno, de hecho, al final el alfil regresa a d6, y antes de que el negro pueda tratar de cambiarlo, el caballo viene a h5. Desde h5, lógicamente, se presiona, se ataca en f6, el negro viene a defender, y ahora el otro caballo viene a f5. El juego de las blancas es magistral, aprovechando las casillas débiles, permitiendo un cambio. Alfil por f5, alfil por f5, que nos deja con la ocupación por parte de las piezas blancas de esas casillas débiles. Ahora esto hay que materializarlo de alguna manera, es decir, el blanco tiene a partir de este momento que es buscar planes para acabar ganando material, entendemos, en una posición como esta. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque primero el alfil es expulsado, y las negras juegan torre g8, jugada evidente de contrajuego, donde las negras, pues claro, no quieren permanecer totalmente pasivas, no quieren estar a la espera de las circunstancias y crean la presión sobre el punto g2. El blanco defiende con la torre en g1 tranquilamente, el peón viene a f5 y enseguida es atacado. No está claro que f5 sea una jugada necesaria en la posición, pero claro, es que el negro, la alternativa sería sacrificar ese peón o permitir que lo capture, quizá activarse de alguna manera con torre g5 podría ser una idea, pero al final siempre va a seguir manteniéndose el ataque sobre ese peón. Es una de las consecuencias, por supuesto, de la jugada torre g8, que el peón queda indefenso, pero ¿qué puede hacer el negro? No sé, va a quedar con sus debilidades y además con la torre en h8. Así que torre g1, f5, para defender el peón de h7, el caballo ahora viene, tiene un nuevo punto de ataque, y el negro intenta solucionarlo con una amenaza por f2, quiero decir, si se producen cambios en f5 en este momento, pues el negro acabaría capturando el peón. Por ejemplo, caballo por f5, caballo por f5, alfil por f5 y alfil por f2. Creo que el módulo, no obstante, en esta posición da la jugada g3, que es muy interesante esa jugada. Bueno, también habría que verla, ¿no? Quiero decir que hay que ver una jugada como esta sin que te la dé el módulo calculando desde antes, pero también es una opción muy interesante para la blanca porque, bueno, te vas a quedar con peón de más o a lo mejor va a tener que jugarte algo así, y ahora el alfil de h4 está atacado y cuando se vaya, bueno, pues está también el de h7 en el aire. Y bueno, es una línea muy interesante, sin duda alguna. Ahora, aunque torre de f1 viniendo a defender f2 para poder comer con calma el peón de f5, ha sido la elección de Wesley Shaw que no calculó, o quizá la desechó por alguna otra razón, la línea que acabamos de comentar. Y ahora las negras encuentran este cambio que es difícil hacer una recomendación en esta posición. El módulo da f4. Como jugada, bueno, como diciendo, bueno, este te lo van a comer de todas maneras, pues entra ahí y crea algún problema. F por e4 y ahora vienes alfil f6 y atacas este. Y parece que quizá esta sea una de las mejores opciones del negro, ¿no? Para buscar algún contrajuego en la posición. Igual era una jugada también difícil, pero es mejor que alfil por g3, que es la jugada para no perder el peón de f5, pero permite h por g3, se abre la columna h y ahora el peón de h sencillamente va a caer. A las negras no le da tiempo a defenderlo todo. Bueno, ha jugado h6, igual podía haber jugado h5 para torre h1 jugar torre g5, pero una jugada como alfil e2 acaba también ganando ese peón. O sea, no se podía mantener defendido. Parece que no hay manera de salvar el peón una vez que se abre la columna h y que ese peón de h7 está tan débil. Así que h6, torre h1, torre g6, intentando defenderlo todo el tiempo que se pueda, pero viene torre h5 usando otra de las casillas débiles en la posición de las negras. Esto nos permite ver cómo no solo son débiles los peones, sino esas casillas que ya no puede defender ningún peón, porque se doblaron peones y quedaron casillas que no pueden ser defendidas. Son muy importantes. Ahora vemos la torre que ataca a los dos peones débiles. La torre viene a defender, pero después de torre h1 cae el peón de h6, no se puede defender. Era otra torre g8 y tiene aquí alguna esperanza el negro de intentar, bueno, que las blancas no puedan progresar a pesar del peón de más, porque tienen los peones doblados, no tiene ningún peón pasado todavía. Pero como vamos a ver, Wesley hizo con una claridad de ideas increíble, lleva el rey a f4, sabe que este es el peón que hay que ganar. Y lo que ha calculado, lo que ha calculado el negro es que aquí tiene este jaque y a rey e5 cuenta con el recurso f6 que vamos a ver por qué pierde. Torre g6 es una de las posibilidades en este momento, pero vendría torre h8 y las blancas siguen teniendo una ventaja bastante grande en este momento. Torre g4 sería la jugada del módulo, intentando jugar f6, dando ahí un pequeño mate, pero bueno, todavía torre h7 y parece que no hay demasiados problemas. Pero yo creo que torre g6 quizá era un mejor intento, que este f6, donde el negro calcula que a torre por f6 gana la calidad, pero bueno, Wesley hizo lo calcula mejor, entiende que esto ocurre mucho en ajedrez. Para materializar la ventaja hay que hacer una concesión de material, en este caso la calidad, porque a cambio se obtienen muchos peores. Y ahora el negro tiene 4 peones y torre y las blancas tienen 7 peones y alfil, lo cual es prácticamente ventaja de material, en realidad, para las blancas. Y bueno, la partida ya es muy sencilla, el blanco solo tiene que avanzar los peones. Aquí juega este alfil e6 antes de que venga un jaque. Listo para hacer f5 en la jugada siguiente. Y en este momento Anton Demchenko, que no lo había nombrado y también merece ser nombrado, acabó abandonando en esta posición tras la clase magistral de estrategia de Wesley So. Si has aprendido, si te ha gustado, si te lo has pasado bien viendo esta partida, pulgar arriba, ya sabes que nos ayuda. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y podrás seguirnos en los próximos vídeos. Hasta muy pronto, amigos. No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv, el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo.